Si estás cansado de tomar apuntes lineales y estudiar por horas de horas sin resultados reales o de hacer el resumen del resumen del resumen solo para descubrir que te quedaste dormido sin querer y no recuerdas nada para tu presentación o prueba, hoy te cuento de una herramienta para entrenar tu cerebro para ser más visual, creativo y, por supuesto, eficiente en tu vida laboral. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Yo soy la profesora Brenda Rojas y estoy muy contenta de estar nuevamente aprendiendo con ustedes. Y cuéntenme, ¿les ha sucedido algo similar? Quizás deben estudiar para varias asignaturas o hacer un resumen, preparar una exposición, realizar una investigación o estudiar para alguna prueba y de repente es mucha la información que deben de analizar. Son muchos los detalles que deben de aprender. Y pues hoy les tenemos un programa muy especial. Vamos a aprender a utilizar algunas herramientas importantes para mejorar nuestra comprensión de lectura. Esto será muy útil para cualquier área de su vida porque podrán utilizarlo en cualquier asignatura cuando leen algún libro, analizan una noticia o cualquier otro tipo de texto. Así que la clase de hoy será muy importante y como siempre me encanta llevarlos de paseo. Hoy nos vamos a ir a, adivinen, a una joya arquitectónica de nuestro país que recientemente fue declarada símbolo nacional de Costa Rica. ¿Ya saben cuál es? Bueno, mientras piensan muy bien a qué obra me estoy refiriendo, a qué obra artística, quiero que presten muchísima atención a la información que tienen para ustedes en la siguiente cápsula. A mí me encanta la música y el fútbol. Yo estuve en un equipo que el año pasado estuvo en un torneo y si bien no fuimos campeonas, llegamos hasta la final. Me puse a hacer una línea de tiempo y a analizar la información y fue así. En total jugamos 10 partidos, uno en cada mes, de enero a octubre. Ganamos 8 partidos, empatamos uno y perdimos uno. En toda la temporada metimos 12 goles y solo recibimos 8, por lo que tuvimos un positivo de 2. Los goles fueron de 3 jugadoras diferentes y jugamos un total de 900 minutos. Cuando se acabó el torneo tuvimos 2 meses de descanso, noviembre y diciembre. La verdad es que todas las semanas entrenábamos duro y la entrenadora nos hablaba de la importancia de llevar las estadísticas y saber los conceptos del deporte para luego aplicarlos en la cancha. Por eso tengo estos datos. Los procesé, porque en un equipo todo cuenta. Además, esto nos ayuda a resumir y a comprender mejor la información. Es decir, es una forma de leer. ¿Quién diría que, como en el fútbol, esto también se le llama estrategia? Sí, es una estrategia de lectura. Hacemos resúmenes, sistematizamos los aciertos y las cosas por mejorar. Y es que sistematizar nos sirve para todo. Estudiar, los deportes, para desarrollar el pensamiento. Hagamos una línea de tiempo. Puede ser de nuestra vida o hasta un día festivo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Excelente, Ariana! ¡Muy bien! Y como yo les comentaba, este tipo de estrategias de comprensión de lectura van a ser de utilidad para todos ustedes en la vida cotidiana. Pues bien, hoy vamos a aprender a comprender el texto que estamos analizando y a manejar la información de una manera mucho más llamativa. Para poder hacer este trabajo, necesitamos unos materiales que siempre les pido que tengan a mano. Cuadernos, lápices, el diccionario, no nos puede faltar. Y necesitamos mucha imaginación, ganas de aprender y vamos a invitar a todas las personas que hoy nos acompañan ahí en casa o en donde estén. Porque hoy, ustedes y yo nos vamos a conectar, claro que sí, y juntos vamos a construir conocimiento. ¿Qué les parece? ¿Listos? Perfecto. Bien, en una clase anterior estuvimos trabajando sobre literatura con un texto maravilloso, el libro de Mo, una joven cabécara. Y yo les comentaba que la literatura nos transporta a escenarios inimaginables, nos lleva a muchas aventuras. Pues bien, los textos no literarios también tienen la capacidad de transportarnos y de hacernos sentir muchísimas emociones. Hoy me los voy a llevar de paseo. ¿Ya saben a dónde? Pues bien, vamos a conocer un poquito sobre el Teatro Nacional de Costa Rica. ¿Qué les parece? ¿Una joya arquitectónica de nuestro país? Para poder analizar este video necesito que tomen apuntes, que en sus cuadernos escriban palabras claves o redacten oraciones de información que les parezca relevante? Porque con esta información y otra que yo les voy a dar, vamos a aprender a construir esquemas, mapas conceptuales y mapas mentales. ¿Qué les parece? Perfecto. Así que todos cómodos, sin distracciones y a disfrutar del Teatro Nacional de Costa Rica. El Teatro Nacional es el teatro más importante de Costa Rica. Es considerado como el inmueble y una joya arquitectónica de la ciudad de San José. Actualmente es patrimonio histórico. Es también benemérito de las obras patrias y es considerado como patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica. ¿Qué vas a encontrar en una visita guiada? Te invitamos a descubrirlo como Vete en el Mundo. Ubicado en pleno centro de San José, al costado oeste de la plaza Juan Mora Fernández en la avenida segunda entre las calles tres y cinco encontrarás el Teatro Nacional de Costa Rica. Es un edificio de arquitectura historicista terminado en el año de 1897. Se le considera uno de los inmuebles más importantes de la historia nacional. La construcción de este teatro es de suma importancia y guarda un profundo significado dado que representa la decisión del costarricense a la hora de emprender acción y de la estabilidad económica basándose principalmente en el café. El Teatro Nacional es esta casa hermosa de todos los costarricenses, esa que se convirtió en un símbolo cultural desde sus inicios porque tenía ese encargo, es un proyecto intelectual como parte de la construcción del estado costarricense en el siglo XIX. tiene el papel de ser la casa de artistas nacionales, internacionales, la casa de visitas de estado, la casa de los eventos que permitan a todos los públicos costarricenses representarlos, hacerlos sentir en su propia identidad como un elemento muy importante que nos cohesiona y también ese espacio donde nos divertimos, nos encontramos con los demás, encontramos también ese espacio que nos llena el espíritu con diferentes eventos que nos hacen sentir que la vida entonces tiene sentido. Las partes más importantes que componen el Teatro Nacional son la fachada, el vestíbulo, la escalera principal, el foyer y el auditorio. Para la construcción del teatro no se escatimaron gastos, se utilizaron maderas preciosas en su mayoría provenientes de la provincia de Alajuela, además se importó hierro, mármol, oro y vidrios franceses para los materiales del teatro. La construcción duró unos seis años, se esperaba que fuesen dos, pero la obra era demasiado complicada para la época. En la visita guiada te vas a sorprender de la exquisita belleza de la arquitectura renacentista, del más puro estilo neoclásico, con mármoles traídos de Italia y decorado en su interior con escenas de la recolección de café. La más popular de las obras, o quizás la que se conoce mundialmente, es un óleo sobre lienzo creado por Aleardo Villa en 1897, conocido popularmente como la alegoría del café y el banano, cuyo nombre oficial es alegoría del comercio y la agricultura de Costa Rica. Esta obra describe la vida económica del país en una segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Basado en un bicultivo del café y el banano, lograron tomar apuntes y identificaron algunas ideas o palabras claves, palabras importantes, como cuáles, bueno, toda aquella información que les aporte mayor contenido o mayor significado es muy útil a la hora de hacer resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. Así que, con la información que ustedes han escrito, vamos a analizar los siguientes textos y vamos a construir un esquema en primera instancia. Así que, vamos a comenzar. Muy bien, voy a leerles el texto. El Teatro Nacional está ubicado en la provincia de San José. Cuando leemos un texto es muy importante, y voy a hacer un paréntesis, cuando leemos un texto es muy importante buscar aquellas palabras de difícil comprensión y buscar en el diccionario para poder ayudarnos en la comprensión de la lectura. Además, vamos a tratar de subrayar aquellas frases o palabras que nos aporten mayor contenido. ¿De acuerdo? El Teatro Nacional está ubicado en la provincia de San José. Es considerado el más importante de Costa Rica, una joya arquitectónica y un patrimonio histórico de nuestro país. Su construcción data desde 1887 y tiene una historia ligada a la decisión de los costarricenses de aquella época a emprender proyectos como estos y a la relevancia del café en la economía nacional. Ahora bien, yo necesito que ustedes me digan qué palabras podríamos subrayar en este texto. Piensen, por favor, muy bien, Teatro Nacional, de él estamos hablando. Podríamos destacar que es el más importante de Costa Rica, que es una joya arquitectónica, un patrimonio histórico y destaca la decisión de los costarricenses por emprender proyectos. Finalmente, está relacionado con la historia del café. Observen que no subrayamos todo el texto, ¿de acuerdo? Solo aquellas palabras que tienen mayor significado para nosotros. Y si ustedes no conocían el significado de algunas de esas palabras o de las que anotaron cuando observaron el video, es muy importante siempre recurrir al diccionario. Bien, posiblemente ustedes subrayaron, se les hubiera ocurrido subrayar palabras distintas o subrayar algunos otros datos y eso también es válido. Va a depender muchísimo de la lectura y de la información que maneje cada uno de ustedes. Por eso, socializar este tipo de ejercicios nos permite construir mejores esquemas, mejores resúmenes. Ahora bien, vamos a aprender a hacer un esquema y a observar sus características. Entonces, quiero que presten mucha atención porque juntos vamos a aprender. Bien, ¿qué es un esquema? Es una forma de organizar las ideas. Permite que, de un solo vistazo, obtengamos una idea general del tema. Seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y los analicemos para comprender mejor el texto. Ahora vamos a observar unas plantillas. No son las únicas, la única manera de realizar un esquema. Este ejemplo posiblemente sea el más común, el que ustedes observen de manera más común en algunos libros de texto. También tenemos, por ejemplo, este otro esquema. Veamos. Muy bien. En cada uno de ellos vamos a destacar ideas principales o palabras de contenido significativo y las ideas complementarias o algún otro detalle. Como repito, son dos maneras de hacer los esquemas, pero sería muy interesante que ustedes investiguen y agreguen su creatividad. Muy bien. Ahora quiero explicarles cómo se elabora un esquema. De acuerdo, vamos a iniciar con la idea fundamental o el tema del cual estamos conversando hoy. Hoy estamos conversando del Teatro Nacional de Costa Rica. Abrimos una llave y vamos a señalar al menos dos ideas. Veamos. Vamos a indicar que es el teatro más importante del país y de este teatro surgen dos ideas. Vamos a decir que es una joya arquitectónica y que además es patrimonio histórico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que están ligados, por ejemplo, a la historia del café y en aquel momento cuando se inicia su construcción al emprendimiento, a esa decisión del costarricense por poder construir proyectos tan grandes y significativos como estos. Y cuando hablamos de joya arquitectónica nos estamos refiriendo a ese aporte artístico de este edificio. Muy bien. Quiero que observen el texto completo escrito en prosa y vean la diferencia cuando lo vemos en un esquema. Vean la diferencia. En este caso se ve mucho más resumido, mucho más atractivo y nos estamos concentrando en las ideas que para nosotros fueron importantes. Que si a ustedes les debe quedar el esquema igual que al del resto de sus compañeros o familiares, claro que no. Y por eso reitero, es muy importante socializar los resúmenes. nos permiten construir mejor las ideas y tener el resúmenes más completos. Puede que alguien se haya escapado algún detalle que para nosotros sea importante. Muy bien. Y las obras de arte también son textos que nos dan muchísima información. Y en el Teatro Nacional vamos a encontrar en cada detalle, en cada obra de arte, información relevante, datos importantes sobre nuestra historia y además vamos a conocer aportes importantísimos de toda la cultura costarricense, es parte de nuestra idiosincrasia. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de texto, pero para ello de nuevo necesito que ustedes tomen apuntes. Igual, pueden ser oraciones o palabras relevantes. ¿De acuerdo? Quiero que presten muchísima atención a lo que resta del recorrido y como siempre, primero que nada, hay que disfrutar del texto que vamos a observar. ¿De acuerdo? Veamos. Esta guiada te vas a sorprender de la exquisita belleza de la arquitectura renacentista, del más puro estilo neoclásico, con mármoles traídos de Italia y decorado en su interior con escenas de la recolección de café. La más popular de las obras, o quizás la que se conoce mundialmente, es un óleo sobre lienzo creado por Aleardo Villa en 1897, conocido popularmente como la alegoría del café y el banano, cuyo nombre oficial es Alegoría del comercio y la agricultura de Costa Rica. Esta obra describe la vida económica del país en una segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, basado en un bicultivo del café y el banano y el modelo agroexportador. Esta pintura fue reproducida en el billete de Cinco Colones durante algunas décadas a finales de 1960. El Teatro Nacional ofrece la oportunidad de descubrirlo por medio de visitas guiadas, tanto en español como en inglés. El Teatro Nacional es un patrimonio de los costarricenses y aquí podemos encontrar muchísima historia. Yo siempre le digo a la gente que si entra en silencio el teatro le cuenta solito todos sus secretos. El auditorio es impresionante para disfrutar de diferentes presentaciones artísticas. El mecanismo de elevación del piso de luneta es giratorio. Al rotarlo en contra de las manecillas del reloj se sube el piso de la luneta y queda al mismo nivel del escenario. De tal manera que aquí son bienvenidos los vamos a esperar con nuestros brazos en una bienvenida muy calurosa en este Teatro Nacional que es una belleza infinita para todos los que nos puedan encontrar acá. en este Teatro Nacional ¿Lograron obtener nuevos apuntes, nueva información? Muy bien, con esto que ustedes han escrito y otro poco que yo les voy a ofrecer, vamos ahora a aprender a realizar mapas conceptuales y aquí es muy importante poner muchísima atención porque a veces tiende a confundirse el esquema y el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene características muy específicas y para poder realizarlo de manera correcta es importante tenerlas muy claras, ¿de acuerdo? Quiero que presten atención a las siguientes imágenes. ¿Qué es un mapa conceptual? Bien, el mapa conceptual es una técnica de comprensión de lectura utilizada para tener una representación visual de las ideas, ya sea sobre un concepto o conjunto de conceptos que están relacionados entre sí. Muy bien, las características del mapa conceptual son tres, ¿de acuerdo? Está conformado por los conceptos, las palabras de enlace y los cuales al unirse conforman las proposiciones. Vamos a leerlos, ¿de acuerdo? Continuemos. Los conceptos hacen referencia a las palabras claves que encontramos en un texto y aquí es muy importante detenernos, es únicamente la palabra o palabras claves. Es un concepto único, no vamos a agregarle mucha información, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar con la lectura. Aquí podemos ver dos párrafos bien definidos. Voy a leer el texto completo, pero vamos a trabajar únicamente con el primer párrafo. Ustedes en casa podrían incluso trabajar o intentar realizar un mapa conceptual a partir del segundo párrafo. Actualmente, además de desempeñar su función como teatro, es una atracción turística con visitas guiadas los fines de semana a cada hora. En las escalatinas, perdón, en las escalinatas sobre el cielo raso, se puede observar la pintura conocida como alegoría del café y el banana, la cual fue utilizada para ilustrar el billete de cinco colones y fue creada por Aleardo Villa. Muy bien, entonces, ahora nos vamos a preparar a realizar un mapa conceptual. Al inicio puede ser un poco complicado saber, bueno, cuáles palabras voy a extraer del texto. Esta es una estrategia que yo vine a ofrecerles hoy, pero pueden surgir varias estrategias para poder seleccionar las palabras importantes. Una vez que tenemos este gráfico, quiero que ustedes piensen qué palabras podrían destacar del primer texto que leímos, ¿de acuerdo? Voy a darles unos segundos y entonces vamos a observar, ¿de acuerdo? Muy bien, yo seleccioné atracción turística, visitas, guiadas y fines de semana. Con eso vamos a construir un mapa conceptual. Muy bien, puede ser que usted seleccionara otras palabras, pero en mi caso yo seleccioné esas que ahora tengo destacadas en esta otra plantilla. De nuevo, el teatro nacional, observen el artículo que está por fuera porque queremos formar las proposiciones. Entonces, vamos a ir observando cómo van cayendo cada una de las palabras que hemos seleccionado. Vean ahí, los conceptos que yo destaqué están dentro de los recuadros y puedo utilizar artículos, verbos y otras categorías gramaticales para formar las proposiciones. Y la lectura quedaría, el teatro nacional es una atracción turística. O bien, podríamos leer, el teatro nacional tiene visitas guiadas los fines de semana. Observaron, es una forma diferente de plantear el resumen. Entonces, aquí vemos el párrafo completo escrito en prosa y quiero que observen cómo se puede visualizar de una manera diferente. De esta manera, con el mapa conceptual resulta más llamativo para todos. Entonces, ahora quiero que disfruten de un video muy divertido y muy interesante. Vamos a aprender a realizar mapas mentales, ¿de acuerdo? Y puede que sea muy llamativo para ustedes porque además recurre, por ejemplo, a ilustraciones y otros recursos artísticos que yo sé que más de uno de ustedes está esperando realizar esos resúmenes. Porque todos estos apoyos nos ayudan a comprender la información. Veamos. Hacemos el ejercicio juntos. Imagina que tenemos un pequeño texto y una hoja en blanco y queremos hacer un mapa mental. Lo primero que tenemos que entender es que la hoja en blanco es nuestro lienzo, como una pintura, y tenemos que componerla y darle forma. Una de las reglas de composición más importantes en el arte es la llamada pregnancia del centro. Es decir, tus ojos siempre se dirigirán al centro cuando te enfrentes a una imagen y luego se irán a las esquinas. Además, esta es una de las razones por las cuales los pintores encerraban el cuadro en una viñeta oscureciendo las esquinas, para que la vista se cerrara en un movimiento completo dentro del cuadro. Siguiendo esta regla, nuestro título o concepto de primer orden siempre irá al centro y ocupará una porción relativamente grande de la hoja, para que en una mirada rápida sepamos qué es lo más importante del mapa y cuál es la información que contiene todo el resto del contenido. Encierra el título en un círculo o rectángulo y ponle un dibujo ad hoc. Cuando identifiques un tema que contenga o agrupe varios temas, utilízalo como uno de los brazos del mapa. Estos son los temas de segundo orden. Conéctalo con una flecha o línea y repite la operación del título. Algo muy útil de hacer para no quedarte sin espacio en la hoja es identificar rápidamente los grandes temas y asignarles un espacio previo. Piensa que cada gran tema tiene un espacio en la hoja, por lo que mantén eso en mente al componer el mapa. Recuerda que todo esto se trata de componer un lienzo. Cuando adquieras experiencia será tan automático como manejar y no necesitarás hacerlo porque tu mente lo organizará sola. Finalmente, agrega los contenidos de tercer y cuarto orden, relacionándolos cuando sea pertinente y agregando dibujos, íconos o símbolos en todos los que puedas, ya sea para recordar mejor o para abreviar palabras, manteniéndote en el espacio asignado. Recuerda, para ser un buen mapeador, solo se requiere práctica constante. Al principio sentirás que te quedas feo, que quieres pasarlo en limpio o rehacerlo porque te faltó espacio o perfección. Un consejo final. En el mundo de hoy, estamos muy acostumbrados a que todo nos salga bien. Nuestra meta es el éxito en todo. Al hacer los mapas, permítete los errores, permítete lo no perfecto. Al hacerlo así, tendrás más oportunidades de aprender de tus errores y hacerlo cada vez mejor. Espero que te haya gustado y servido este video. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy estudiamos sobre las características de los esquemas, los mapas conceptuales y exploramos un poquito sobre los mapas mentales. También conocimos un texto maravilloso, el Teatro Nacional de Costa Rica, que nos aporta historia y arte. Ojalá ustedes puedan darse la oportunidad de conocer esta obra arquitectónica. Y pues bien, estoy muy contenta de haber llegado a sus hogares y de aprender con ustedes. Me despido. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!